Para esta Navidad Solo tengo un deseo Amanecer contigo una vez más Ya me di cuenta que no soy feliz Si tú no estás Para esta Navidad Solo quiero un regalo Volver a ver tus ojos otra vez Vivir sin ti es inútil Todo me salía al revés Por eso le voy a pedir a las estrellas Y a mi Dios Que en esta Navidad Vuelva a oír tu voz Que en esta Navidad Vuelva a oír tu voz Para esta Navidad Solo tengo un deseo Amanecer contigo una vez más Ya me di cuenta que no soy feliz Si tú no estás Para esta Navidad Solo quiero un regalo Volver a ver tus ojos otra vez Vivir sin ti es inútil Todo me salía al revés Por eso le voy a pedir a las estrellas Y a mi Dios Que en esta Navidad Vuelva a oír tu voz Por eso le voy a pedir a las estrellas Y a mi Dios Que en esta Navidad Vuelva a oír tu voz Que en esta Navidad Vuelva a oír tu voz Vuelva a oír tu voz Vuelva a oír tu voz Que en esta Navidad Vuelva a oír tu voz Gracias.